Este es el video donde se muestra la desesperada fuga de un grupo de interno del Centro Juvenil Almirante Miguel Grau de Piura, registrada meses atrás. Angustiados, estos peligrosos jóvenes que se rehabilitan en este Centro Juvenil ubicado en el sector oeste de Piura, corren hacia una de las esquinas de este local, aprovechando la escalera de un grupo de obreros que realizaba trabajos de construcción. Mientras cinco de los internos suben rápidamente la escalera, otros se enfrentan al personal de seguridad, lanzándole ladrillos e intentando ganar tiempo para su loca huida. Sin embargo, su valentía le duró poco. Los efectivos de seguridad lograron evitar su fuga y la de uno de sus compañeros. No obstante, cuatro de los seis jóvenes lograron escapar. Después de bajarlos por la fuerza, los peligrosos sujetos recibieron una tremenda paliza. Esta espectacular fuga de cuatro internos se registró hace poco más de un año y hasta el momento no se sabe nada de su paradero.